Conflictos bélicos en todo el mundo, revueltas sociales, rumores de recesión económica a nivel global, incendios, apagones y caos climático, son solo algunos de los problemas más importantes y alarmantes al que se enfrenta la humanidad en la actualidad. Es evidente que durante esta década, que empezó en 2010 y está a punto de finalizar, fue una de cambios drásticos muy relevantes en todos los aspectos de la sociedad y el planeta en general. ¿Pero qué pasaría si todos estos cambios, problemas y calamidades de esta última década, solo fueran el inicio de una serie de acontecimientos que podrían cambiar la sociedad y el mundo tal cual lo conocemos hoy, y que ya fueron predichos y visionados hace cientos de años atrás, por los más grandes profetas citados en la Biblia? Todo parece indicar que a partir del año 2020, muchas de las profecías mencionadas en el sagrado libro, podrían convertirse en una realidad palpable. Mientras más observamos y analizamos la realidad y lo que está ocurriendo día a día en nuestro planeta, es increíble como todo parece relacionarse y coincidir con muchos aspectos que se mencionan en la Biblia. ¿Pero será esto una simple casualidad? ¿O es que definitivamente este sagrado libro escrito hace más de 2000 años, nos plasma de forma asombrosa todo lo que está aconteciendo y acontecerá? Lo cierto es que nuestra sociedad y nuestro planeta se tornan cada vez más extraños e impredecibles. 2020 será el comienzo de una década trascendental para el mundo y nuestra civilización, y existen profecías bíblicas, muchas de ellas difíciles de creer, que definitivamente deberían tomarse muy en cuenta, porque es sorprendente y a la vez intrigante la cantidad de eventos y situaciones juntas que estamos experimentando al mismo tiempo. Para algunas personas, sobre todo los más escépticos, hablar de las profecías bíblicas podría significar un tema ficticio casi ilusorio, pero cuando abrimos un poco la mente, dejamos de lado el pesimismo y realizamos un estudio interpretativo de los mensajes bíblicos, es sorprendente como todo lo que estamos viviendo hoy, fue visto hace miles de años atrás por los grandes profetas. Mientras más se adentra en las profecías bíblicas y en textos tan conocidos y polémicos como el Apocalipsis de Juan, por ejemplo, más asombrosa e increíble se torna la historia, pero lo más inquietante, es cuán similar se observa a la realidad actual que vivimos, con las visiones y profecías mencionadas en el libro de Revelaciones. Aunque muchas de estas profecías ya se cumplieron con el pasar del tiempo, hay muchas que estamos experimentando en la actualidad, y hay algunas inquietantes que podrían cumplirse desde el comienzo de la próxima década. Pero, ¿cuáles son las profecías más inquietantes mencionadas en la Biblia que podrían cumplirse desde el 2020? Como es sabido por muchos, el libro de Revelaciones de Juan es considerado como el más profético de los libros del Nuevo Testamento, siendo el Apocalipsis el escrito más importante en cuanto a hechos o sucesos simbólicos relacionados al denominado fin de los tiempos. A lo largo del tiempo, el Apocalipsis siempre ha sido un tema de discusión y debate para creyentes y no creyentes, además de haber sido un foco de todo tipo de interpretaciones. Pero más allá de cualquier connotación que se le pueda dar, no deja de ser un escrito intrigante que muestra de forma casi inexplicable muchas de las cosas que estamos viviendo ahora mismo en nuestro mundo. Antes de ahondar en el libro de Revelaciones y observar las profecías mencionadas en el Apocalipsis, veremos algunas que de hecho parecieran ya estar cumpliéndose. Por ejemplo, en Timoteo 3, versículo 1 al 5, nos habla de cómo serían las actitudes de los hombres y las mujeres en los últimos días. Y nos dice que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, donde habrá hombres y mujeres egoístas, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, amadores de los deleites o placeres, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Si analizamos bien, está describiendo con exactitud todo en lo que se ha convertido la sociedad en la actualidad. Hombres y mujeres en la modernidad adoptan cada vez más actitudes egoístas y hedonistas. Es notable cómo la sociedad está perdiendo las riendas de la vida y está inclinándose al materialismo. Se nota cómo cada vez más perdemos el sentido del tacto y nos sentimos cada vez más solitarios, paradójicamente en tiempos donde el internet y los teléfonos inteligentes parecieran conectarnos unos a los otros, pero al mismo tiempo parecieran alejarnos. Todo este materialismo actual está transformando completamente a nuestra sociedad, convirtiéndonos en seres completamente negativos, tal cual se describe en el pasaje bíblico. En Mateo 24, versículo 6 al 7, nos habla de rumores de conflictos bélicos y que habrá confrontación nación contra nación y reino contra reino. También menciona que habrá pestes, hambre y terremotos por todas partes. Al igual que en Lucas 21, versículo 11, que también nos dice que habrá grandes terremotos en diferentes lugares, además de hambre y pestilencias. Incluso menciona que habrá grandes señales en el cielo. Claramente estas profecías podrían adaptarse a la actualidad, dado que desde hace años hemos estado escuchando rumores de una posible tercera guerra mundial entre las grandes potencias. Pero no solo estamos vulnerables ante una confrontación bélica, sino también a una hambruna mundial que de hecho ya fue advertida por científicos y expertos estos últimos años. El cambio de los patrones climáticos en el mundo y el sobreconsumo de los recursos debido a la sobrepoblación serán las causas más importantes. Solo el cambio climático está provocando pérdidas millonarias en todo el sector agropecuario año tras año, y según los expertos, se producirá una escasez de alimentos aguda que tendrá una repercusión a nivel global a partir del año 2020. Las profecías también mencionan grandes terremotos y pestilencias. Si bien a lo largo de la historia ya se han experimentado grandes terremotos, lo cierto es que la actividad sísmica en el mundo estas últimas décadas se ha incrementado exponencialmente, siendo el terremoto de San Andrés uno de los más temidos y posible a suceder en cualquier momento. En cuanto a las pestilencias, se hace referencia a las enfermedades y la contaminación, y es algo que actualmente estamos experimentando, como la contaminación química e industrial, nuclear, la contaminación de nuestros mares y ríos, además de virus que si bien podemos controlar, no dejan de ser nocivos. De hecho, ya se realizaron simulaciones en 2019, de cuán rápido podría expandirse un virus potente a nivel global en solo cuestión de días, y es algo que tomaría por sorpresa a muchas naciones que no están preparadas para una situación de esta magnitud. La profecía de Lucas dice que habrá grandes señales en el cielo, esto evidentemente hace alusión a eventos astronómicos importantes, y es algo que hemos estado observando de forma frecuente estos últimos años. Desde inusuales alineaciones planetarias, cometas interestelares, eclipses, hasta un inusual ciclo de actividad solar. Pero no solo en el cosmos, sino también se han estado observando extrañas anomalías en los cielos alrededor del mundo, como peculiares y asombrosos halos solares, ruidos extraños, entre otros fenómenos que muchas veces sobrepasan la lógica. En Mateo 24, versículo 29 al 30, se dice que en los últimos tiempos habrá signos en el sol, la luna y las estrellas. Inmediatamente después de la angustia de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará luz. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Esta profecía hace referencia a eventos astronómicos únicos, que de hecho ya los observamos. Por ejemplo, el 23 de septiembre del año 2017, una alineación planetaria muy especial no vista en cientos de años, aconteció en el cosmos y fue denominada como la señal de revelación 12, o la señal de la mujer y el dragón. Un mes antes, el 21 de agosto de 2017, Estados Unidos vivió el llamado gran eclipse solar americano, un evento especial y muy esperado por la gente, dado que la sombra de la luna atravesó los Estados Unidos de costa a costa. Pero además, estos últimos años, hemos visto otros eclipses lunares muy especiales que no volveremos a ver hasta después de años, incluso décadas. Casualmente nuestro sol entró en un profundo ciclo de pasividad o denominado mínimo solar de forma inusualmente anticipada, algo que sorprendió a muchos científicos y expertos. Hasta aquí todo pareciera haber ocurrido con relativa tranquilidad o calma, a excepción de una parte de la profecía que menciona que inmediatamente después de estas señales vendría algo más importante. La profecía de Mateo afirma que justo después de la angustia de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos serán sacudidos. Con días de angustia, se refiere quizás a las catástrofes naturales, la inestabilidad social y política de los países, entre otras calamidades. Pero hay un detalle que no debe pasar desapercibido. Los eclipses definitivamente son presagios o señales de eventos importantes. Antes del gran eclipse solar americano, se observaron anomalías climáticas inusuales en varios países del mundo. Pero además las calamidades naturales no han dejado de golpear a los Estados Unidos. También se observaron huracanes como el Harvey, María, Irma, el terremoto en México, entre muchas otras catástrofes. Lo mismo sucedió en 2018 después de los eclipses, como por ejemplo, la erupción del volcán de fuego en Guatemala, el volcán Kilauea en Hawái, entre muchos otros eventos y anomalías climáticas extremas. Pero lo más sorprendente y al mismo tiempo intrigante, es que solo meses después del eclipse solar total del 2 de julio de 2019, que pasó por Sudamérica, varios países sudamericanos que observaron el eclipse, actualmente están en conflictos políticos y revueltas sociales. Casualmente Chile observó el eclipse en plenitud y ahora es el país más convulsionado con revueltas sociales. Pero también se observó de forma parcial en Bolivia, Argentina y Brasil, países que también están experimentando problemas políticos y sociales, en especial Bolivia. Entonces Mateo nos dice que justo después de la angustia, el cielo se oscurecerá y la luna no dará luz. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. ¿A qué tipo de evento espacial podría estar refiriéndose la profecía? A grandes rasgos, pareciera hablarnos de un eclipse que oscurecerá el cielo y la luna. ¿Pero será acaso la aparición de un enorme astro que bloquee la luz solar y de la luna? Y cuando menciona que las estrellas caerán del cielo, ¿podría estar refiriéndose quizás a una lluvia de meteoros? Además, ¿qué tipo de evento podría afectar a otros planetas? Sin duda es algo que podría tener diferentes interpretaciones, sin embargo no deja de ser intrigante y hasta atemorizante. Ahora veamos qué profecías mencionadas en el libro de revelaciones podrían ocurrir a partir del año 2020. Dentro de lo que son los sellos o señales del fin de los tiempos, en Apocalipsis 6 versículo 5 al 6, el tercer y cuarto sello hacen referencia a una hambruna global, pestilencias y conflictos bélicos. Estos sellos son los más próximos a cumplirse en 2020 y comenzaremos a notarlo cada vez más. Los últimos meses, expertos y científicos han advertido las duras consecuencias que provocará el cambio climático y el aumento exponencial de la población mundial, entre las que resalta una aguda escasez de alimentos a nivel global. Solo en los Estados Unidos, 2019 fue uno de los peores años para la producción agrícola y agropecuaria. Las inundaciones, las nevadas y sequías provocaron pérdidas multimillonarias que tendrán una gran repercusión en 2020. Pero si el clima continúa empeorando como estos últimos años, la situación podría tornarse catastrófica, incluso podría llevarnos a confrontaciones bélicas, no solo por cuestiones ideológicas o territoriales, sino por hambre. Pero el clima no solo está afectando la producción alimentaria en Estados Unidos. Grandes potencias como China, India y Australia son solo algunos de los países que sufrirán y de hecho ya comenzaron a sufrir escasez de carne, granos, entre otros productos alimenticios a causa del caos climático. Los científicos alertaron que las naciones del mundo deben encontrar nuevas formas de alimentar a sus poblaciones en crecimiento. De lo contrario, seremos golpeados por una hambruna aguda que amenace la subsistencia. A finales de octubre de 2019, el congresista estadounidense y miembro del Comité de Agricultura de Florida, Ted Yoho, advirtió en un video de una próxima crisis mundial de alimentos y que todos deberían estar preparados. El video pueden encontrarlo en YouTube si desean informarse un poco más. Dentro de las siete copas de juicios que se describen en Apocalipsis 16 versículo 1 al 21, hay dos que podrían cumplirse, la cuarta y séptima copa. La cuarta copa provoca que el calor del sol se intensifique al grado de quemar y causar un gran dolor a la humanidad. Esto hace referencia a una tormenta solar masiva que afecte al mundo entero. Por años el tema de las tormentas solares han sido un tema de preocupación para la ciencia y sobre todo para la civilización actual. La tormenta solar más fuerte registrada fue el ya conocido evento Carrington o la Gran Tormenta Solar de 1859. Pero los expertos aseguran que en cualquier momento, otra supertormenta solar peor que la de Carrington será capaz de sumergir a la humanidad en una gran catástrofe. Científicos rusos expertos en clima solar espacial afirmaron que durante la próxima década, la humanidad experimentaría una gran tormenta solar que podría colapsar países enteros. La séptima copa nos habla de una gran catástrofe mundial, donde habrá tormentas extremas y un gran terremoto que dañará naciones. Pero además se habla de enormes granizos de casi 40 kilos cada uno. ¿Será que esta profecía está haciendo alusión al Big One o al gran terremoto que se espera en San Andrés? 2019 fue un año muy tenso en cuanto a este tema. Después de los fuertes sismos de 6.4 y 7.1 que golpearon a California en julio, tanto la población como la comunidad científica sintieron temores de que el Big One estaba pronto a suceder. Lo evidente es que este terremoto lleva años de atraso y solo es cuestión de tiempo para que golpee. 2020 será un año muy tenso en esta cuestión, pero además de terremotos, la profecía menciona tormentas extremas, haciendo referencia quizás a huracanes y tormentas intensas, que de hecho ya estamos observando en la actualidad y que son producto del caos climático. En cuanto a los enormes granizos de 40 kilos, podríamos especular que quizás se traten de meteoros. Aunque como está el clima actual, también es posible que a medida que siga empeorando, podamos ver granizos enormes. Dentro lo que son las trompetas descritas en Apocalipsis 8, versículo 6 al 21, la primera trompeta afirma que el granizo y el fuego destruye la vida vegetal en el mundo. Esto podría estar refiriéndose al cambio climático, a incendios masivos o quizás a grandes erupciones volcánicas, algo que hemos estado viendo de forma muy frecuente en los últimos años. Algunos expertos sostienen que en 2020 podríamos ver grandes erupciones, especialmente de volcanes en el Anillo de Fuego, Centroamérica y Sudamérica, como es el caso del volcán Popocatépetl en México, y otros dos volcanes en Perú y Chile. La profecía de la segunda trompeta claramente hace referencia a un gran asteroide que cae en el mar provocando una gran devastación. Aunque algunos expertos y astrónomos de la NASA y otras agencias afirman que existen pocas posibilidades de que un asteroide choque contra la Tierra las próximas décadas, hay algunos que afirman que no estamos libres de amenaza, sino por el contrario, sostienen que la humanidad podría correr un grave peligro si no se crean formas de poder evitar la caída de una enorme roca espacial. El administrador de la NASA, Jim Bridenstine, afirmó en una conferencia en 2019, que la Tierra es muy vulnerable a ser golpeada por un asteroide en cualquier momento, y que no se trataba de una simple película de Hollywood. Algo definitivamente desconcertante. Hay una gran posibilidad de que podamos sufrir el choque de un asteroide durante la próxima década. Por último, la profecía del sexto sello, es quizás una de las más misteriosas, polémicas e inquietantes, y también está relacionada con la cuarta trompeta del apocalipsis. Esta menciona un gran terremoto, que provocará una gran devastación, pero además nos habla de inusuales acontecimientos astronómicos, como el oscurecimiento del sol y la luna, además de una lluvia de meteoritos. También se dice que las montañas e islas serán removidas. La pregunta es, ¿de qué tipo de evento catastrófico y astronómico nos está hablando? ¿Será que está haciendo referencia al acercamiento del planeta X, o también denominado Nibiru? ¿O el tan polémico planeta cometa del astrónomo chileno, Carlos Muñoz Ferrada? Si bien el tema del planeta X, Nibiru, Hercólogos, o planeta cometa, continúa siendo solo una teoría, aunque claro, hay evidencia suficiente que avala la existencia de este polémico astro. El astrónomo Gil Broussard estima que la llegada de este cuerpo sería durante los primeros meses del año 2021, pero remarca que antes, el año 2020, deberá haber un avistamiento que confirme su presencia en nuestro sistema solar. Para Broussard, todos estos cambios físicos y climáticos que hemos estado observando en la Tierra estos últimos años, se deben principalmente al acercamiento de este astro, y no solo son cambios en la Tierra, sino en todo el sistema solar. Casualmente estos últimos años, astrónomos de la NASA han estado detectando anomalías climáticas en varios planetas, como tormentas masivas en Marte, tormentas en Júpiter, tormentas masivas en Saturno, anomalías en Venus, entre otros, pero además anomalías en nuestro Sol. El sexto sello también menciona que los reyes de la Tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Pero qué casualidad que estos últimos años, los más grandes multimillonarios y gobiernos, hayan estado comprando búnkers, tierras y construyendo túneles subterráneos, ¿o es que todos los ricos se volvieron paranoicos? Honestamente no lo creo. Definitivamente 2020 será un año muy profético y crucial para el mundo y la civilización. Veremos cambios drásticos que nunca antes pensamos o creíamos experimentar. El clima, la sociedad, la economía, entre muchos otros aspectos del planeta, ya no serán los mismos. Si bien no podemos afirmar que las profecías bíblicas nos dicen la verdad absoluta de lo que pasará, es innegable y hasta asombroso, como muchas de ellas ya se están cumpliendo. ¿Casualidad? También es verdad que muchas veces las interpretaciones difieren y hasta podrían ser erróneas. Sin embargo, esto no les quita valor ni relevancia. Por el contrario, deberíamos poner un poco más de atención a aquello que solemos considerar como una simple fantasía, porque tarde o temprano podría convertirse en una realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!